Hace calor. ¿Lo presento a usted o lo presento yo? No, no, no. Usted, usted. Oye, quiero que le demos un fuerte aplauso al que es el productor del disco y pianista de ADN, que hoy día nos va a acompañar en el piano de hecho también, al señor Nicolás Errazuriz. Por favor, un fuerte aplauso, y nos va a acompañar a nuestro grupo y a nuestro compañero. ¡No, Nicolás! Hola. ¿Te preocupes? ¡Hola, Nicolás! Bueno, a él también lo puede escuchar todos los jueves, desde las 20 horas, en micradioonline.com en el Sala Tiembre del Caballero. Pasando el dato gratis. Está el primero de los grandes invitados que tenemos hoy día, que son dos. Pero como es como mi amigo Víctor, Nicolás es el encargado de todos los teclados del disco, aparte de la grabación, aparte de que hace masaje muy bueno. ¡Vale! Claro, sí. Pero... Sí. Tengo que comprar un disco, crear un disco y hacer un masaje. Este tema se llama Boxeadoro. ¿Estamos listos, Nicolás? ¿Estamos listos, Nicolás? ¿Estamos listos, Nicolás? No. Sí. ¡Vale! No... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!